Entonces una cosa rápida. Primero, por un lado, cosas disculpas de Chos Petaguá, que tengo un tema familiar bastante grave, en un cuido vídeo, en el forense, en un cuido vídeo. Pero, quiero volver a escribir rápido, porque me parece muy bonito, y la verdad que me resume muy bien lo que he tenido que hacer con toda esta colección de fábrica. Es que un investigador como Bruno López inicia un proyecto de divulgación y un ambicioso trabajo sobre patrimonio cultural de la comarca de Berín, y que a esa obra, o mayor colección, le pone en el título el nombre de Taguada Chivite, colección Taguada Chivite de Patrimonio. Como él mismo dijo, tengo a cadea do regalo de Taguada Chivite de los menos patrimoniales feitos por los nosos de Vantegas durante 100.000 años.